El hundimiento del Titanic, hechos escalofriantes que nadie sabía. ¿Cuál es el barco más famoso de la historia? En la mayoría de los casos, la respuesta será el legendario Titanic. Su historia está llena de misterios, al principio fue un símbolo de esperanza, orgullo nacional y el triunfo del espíritu humano, pero pronto se convirtió en una fuente de nostalgia y dolor indescriptible. El día en que el Titanic se hundió bajo el agua quedará marcado para siempre como uno de los días más dolorosos en la historia de la humanidad. A pesar de que han pasado más de 100 años desde aquel trágico suceso, nadie lo ha olvidado y el interés por el transatlántico aún perdura. El 14 de abril de 1912, a las 23.40 horas, el Titanic chocó con Unicever, sufriendo daños fatales que llevarían al barco a partirse en dos partes y hundirse completamente a las 2.20 horas. Durante ese tiempo, el Titanic envió señales de auxilio que no pasaron desapercibidas. El RMS Carpacius se apresuró a llegar al lugar del naufragio, pero lamentablemente llegó una hora y media después. Solo pudo rescatar a 710 sobrevivientes de la tragedia. Sin embargo, hubo una oportunidad de salvar a más personas. Alrededor de las 0.45 horas de aquella terrible noche, los oficiales del Titanic notaron las luces de otro barco en la distancia, el SS California. A pesar de los intentos desesperados del capitán del Titanic por llamar su atención, el SS California no respondió a las llamadas de auxilio. Pensaron que las bengalas disparadas eran solo una señal de una nave desconocida detenida en el hielo, por lo que decidieron continuar su camino sin prestar ayuda. Actualmente, se estima que el SS California podría haber salvado muchas vidas, quizás incluso todas las que se perdieron esa noche, es decir, más de 1.500 personas. La tragedia del Titanic dejó un legado de incertidumbre en cuanto al número exacto de víctimas. Aunque las cifras oficiales hablan de 1.514 personas fallecidas, la realidad es más compleja. Se desconoce el número exacto, oscilando entre 1.490 y 1.635 víctimas. Las investigaciones no fueron lo suficientemente precisas para identificar a todas las personas, ya que muchos viajaban bajo nombres falsos y las listas de rescatados se elaboraron con urgencia. En el cementerio de Ferbie en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, reposan más de 100 víctimas del Titanic, y alrededor de 30 de ellas aún permanecen sin nombres conocidos. Sin embargo, incluso después de 96 años, las investigaciones siguen en curso y han permitido identificar a algunas de las víctimas gracias a extensas pruebas de ADN y búsquedas genealógicas. Otra trágica realidad del Titanic fue la falta de botes salvavidas. A pesar de ser el barco más grande del mundo en su época, solo contaba con 20 botes salvavidas, con capacidad para albergar a unas 1.200 personas, poco más de la mitad de los pasajeros a bordo. Esta decisión se tomó priorizando la estética y comodidad del barco por encima de la seguridad de los pasajeros, ya que se consideraba insumergible. Se había planeado realizar un simulacro de evacuación el 14 de abril, pero de forma misteriosa, el Capitán Smith decidió cancelarlo, y hasta hoy, se desconoce la razón. Esta falta de preparación y entrenamiento para una evacuación de emergencia contribuyó a que muchos botes salvavidas no se llenaran a su máxima capacidad. En medio del caos y la tragedia, los músicos a bordo del Titanic decidieron tocar, brindando un último acto de valentía y sacrificio ante la inminente catástrofe. El legado del Titanic perdura hasta nuestros días, siendo un recordatorio constante de la importancia de priorizar la seguridad y la preparación ante cualquier eventualidad. Su historia sigue cautivando la imaginación y manteniendo viva la memoria de aquellos que perdieron la vida en aquella fatídica noche. El trágico naufragio del Titanic también ha dejado una lección para la industria naval y marítima en cuanto a la importancia de implementar rigurosas medidas de seguridad y contar con suficientes botes salvavidas para todos los ocupantes a bordo. Desde entonces, las regulaciones y estándares de seguridad en los barcos han sido revisados y fortalecidos para evitar tragedias similares en el futuro. El mito de que el Titanic era, insumergible, se derrumbó junto con el barco en aquella fatídica noche. Este evento catastrófico dejó claro que, sin importar cuán avanzada sea la tecnología o cuán grande sea la embarcación, el mar siempre es impredecible y potencialmente peligroso. La historia del Titanic también ha sido inmortalizada en numerosas películas, documentales, libros y obras de arte, lo que ha mantenido su legado vivo en la cultura popular y ha llevado a nuevas generaciones a interesarse en su trágica historia. A lo largo de los años, se han llevado a cabo diversas expediciones para explorar los restos del Titanic, que se encuentran sumergidos en las profundidades del Océano Atlántico. Estos esfuerzos han permitido obtener una visión más detallada de cómo quedó la nave tras el hundimiento y han contribuido a mantener el interés público en este famoso naufragio. Cada año, se realizan conmemoraciones en honor a las víctimas del Titanic, y su legado se mantiene vivo en diversos museos dedicados a contar su historia y preservar los objetos rescatados del naufragio. En conclusión, la historia del Titanic sigue siendo una de las más trágicas y fascinantes de la historia marítima. A través de los años, ha cautivado la imaginación de millones de personas en todo el mundo y sigue siendo un recordatorio de la importancia de la seguridad, la preparación y el respeto por la inmensidad y los peligros del mar. El legado del Titanic también ha llevado a una mayor conciencia sobre la necesidad de mejorar la seguridad y protocolos en otros ámbitos de la vida cotidiana. Las lecciones aprendidas de esta tragedia han sido aplicadas en diferentes sectores, desde el transporte hasta la gestión de emergencias, para prevenir futuros desastres y asegurar que se tomen medidas adecuadas para proteger a las personas en situaciones de riesgo. El Titanic también ha servido como una poderosa metáfora en la cultura popular y en el mundo empresarial. Se ha convertido en un símbolo de arrogancia y exceso, recordándonos que incluso los proyectos más ambiciosos y aparentemente inquebrantables pueden tener fallas catastróficas si no se consideran adecuadamente los riesgos y la seguridad. A lo largo de los años, los relatos de los sobrevivientes y los testimonios de los familiares de las víctimas han mantenido viva la memoria de aquellos que perdieron la vida en el naufragio. Cada uno de ellos representa una historia personal, una vida interrumpida, y su legado es un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia humana y la importancia de valorar cada momento. Además de las lecciones sobre seguridad y preparación, la historia del Titanic también ha inspirado obras literarias, musicales y artísticas que exploran temas como el destino, el amor y la supervivencia en medio de la tragedia. Este legado cultural muestra cómo la tragedia del Titanic continúa tocando el corazón y la imaginación de las personas en todo el mundo, trascendiendo el tiempo y las generaciones. El interés público por el Titanic no ha disminuido a lo largo de los años, y nuevas generaciones siguen fascinándose con su historia. Investigadores, historiadores y entusiastas marítimos continúan estudiando y desvelando detalles sobre la vida a bordo del famoso barco y las circunstancias que llevaron a su trágico hundimiento. En última instancia, la historia del Titanic es una llamada de atención para la humanidad sobre la importancia de aprender de los errores del pasado, valorar la seguridad y la preparación en todas las áreas de la vida y nunca olvidar las vidas que se perdieron en aquel fatídico viaje. A través de su legado, el Titanic sigue siendo una lección perenne sobre la vulnerabilidad y la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad, y cómo el recuerdo de aquellos que han partido puede perdurar a través del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!